María Luisa Hidalgo Aguilar se hizo cargo de su hija Silvia. Moisés Pasquel, padre biológico de la entonces niña, desapareció de sus vidas, pero llegó un hombre que cambió el destino de la actriz. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este vídeo de Página 18. Luis G. Pinal conoció a María Luisa Hidalgo Aguilar, madre de Silvia, cuando ella tenía 4 o 5 años. Tenía un matrimonio anterior, del cual nacieron 3 niñas. Viven en Estados Unidos, así que de refilón tengo familia por allá. Mi madre siempre supo de la relación anterior del señor Pinal. Todo fue tan transparente que al poco tiempo de conocerse, el señor Pinal se convirtió en mi papá. Escribió la actriz en su libro Esta Soy Yo. Luis G. Pinal fue coronel en el ejército de Plutarco Elías Calles. Además, de acuerdo a la actriz, también fue contador titulado, político, periodista y políglota. Crecí a su lado, me registró como su hija, Silvia Pinal Hidalgo. Me dio su tiempo, su amor. Al final, me crió como un auténtico padre, recordó la autora del libro. De acuerdo a Silvia, su padre era militante priista, con lo que consiguió diferentes puestos en el partido. Eso obligó a cambiarnos constantemente de ciudades. Vivimos en Puebla, Monterrey, Tequisquiapa, Nacapulco, Chilpancingo y Cuernavaca, agregó Pinal. La cuenta en Twitter de la agencia de contenidos Cuna de Grillos mencionó sobre el tema que de su padre le salió la vena política a Silvia Pinal, el esposo de su mamá, Luis G. Pinal Blanco, quien reconoció a Silvia como su hija y le dio su apellido una vez que Moisés Pasquel, el padre biológico de la niña, no quiso hacerlo. Fue un hombre que se tituló como contador público, pero más tarde formó parte en el ejército de Plutarco Elias Calles. El señor Pinal se unió en las filas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que le dio un puesto en el Instituto Político y también lo llevó a la presidencia municipal de Tequisquiapan, en Querétaro. El esposo de doña María Luisa Hidalgo Aguilar fue el hombre de quien Silvia Pinal aprendió el significado del poder, refirió el medio. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Silvia Pinal? Escríbete tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte. Gracias por ver el video.